No las ganas No las ganas Estoy aquí sin compromiso, voy a superar Lo digo en serio, en mi mirada se puede notar Busco el momento exacto para atacar Ya verán, se los voy a demostrar Puedes intentarme a frenar, y no va a funcionarte Yo reiré al final, es tan fácil vencerte Solo por un fuerte corazón, dime si me entiendes Me da igual que pase ya, es mejor que lo aceptes Cero, cero romper, un es para enterrar Un segundo me sirve para hacerte llorar Tan valiente es, no lo puedo dejar La lección no la aprendes, no lo puedes dudar Tu nombre reconoces Quien lo molestino es él Pues... Eri, soy vivido Yo creo en ti, puedes hacerlo Tu llama ya Y al mundo salvar De pronto activo mil instintos en la mira Mi objetivo, sé que vamos a vencer A vencer, yeah Cumplir tus metas por lograr Dando todo lo que tienes El dolor es un placer, yeah Siento que esta llama por dentro Va resurgiendo y ardiendo En la cima hay tantos sueños y los perseguiremos El paradero anhelado, pronto lo invaderemos Por mi, todo esto es un caos Hey, sabes que te vas a oxidar En cenizas quedar Piensas ser el mejor Pues te van a humillar Todo voy a arrasar Llámame huracán No lo pienso dejar No lo puedo dejar Qué grande conoce Quien lo molestino es él Pues... El visto y vivido Yo creo en ti, puedes hacerlo Tu llama ya Listo solo es el fin de este show Exclaman llamándote Porque al final con ellas podrán Tu llamar Listo solo es el fin de este show Listo solo es el fin de este show Listo solo es el fin de este show Exclaman llamándote Porque al final con ellas podrán Tu llamar Amar Amar